¡Hola! ¡Bienvenido! Soy José Gabriel, pero me dicen Brocherito. Te quiero invitar a conocer el pueblo en el que me crié, Villa Santa Rosa. ¿Me acompañas? Un 16 de marzo, pero de 1840, yo nací en esta zona rural que se llamaba Carreta Quemada. Queda entre Villa Santa Rosa y las Gran Villas, donde mis papás, Ignacio Brochero y Petrona Dávila, tenía sus campos donde criaban ganado vacuno para extraer su cuero y venderlo con destino a Buenos Aires y después a Inglaterra. Un día de mucha, mucha lluvia, yo llegué a este mundo, pero mis papás, siempre pensando en Dios, quisieron bautizarme sin tardanza. Por eso, el 17 de marzo, me llevaron a bautizar a la parroquia de Santa Rosa de Lima, donde el padre José Silvestre Ceballos me llenó con el Espíritu Santo en esta pila bautismal, siendo mis padrinos, Josefa Dávila y Manuel Antonio Ceballos. Yo fui el cuarto de 10 hermanos, 8 nenas y 2 varones. Nos divertíamos muchísimo, sobre todo cuando íbamos al río, aunque siempre le hice caso a mi papá, que me dijo que si venía crecido, no me metiera. Por eso me quedaba en la orilla cuando mis amigos se metían y el río venía bravo. Una vez me acuerdo que vino una crecida y casi se llevó a uno de mis amigos. Yo me asusté mucho y me puse a rezarle a la Virgen para que lo salvara. Y fue justo que un amigo de mi papá, que andaba cerca, dice que como que sintió que alguien lo llamaba y se vio donde se estaban bañando mis amigos y sacó del agua al que se lo estaba llevando la corriente. ¡Oh! ¡Qué susto nos llevamos ese día! Pero bueno, después seguimos jugando a la orilla. Éramos muy chiquitos como para preocuparnos tanto. Aunque no todo fue risas. Cuando era chiquito, me dio viruela. Mamá se la pasaba rezando y papá estaba muy, muy, muy preocupado por mí. Pero bueno, gracias a Dios, más que unas manchas en la cara, no me quedó ningún otro problema. Al crecer, mamá y papá se dieron cuenta que yo necesitaba seguir estudiando. Por eso, unos días antes de cumplir los 16, me llevaron a la ciudad de Córdoba y entré al seminario mayor, Nuestra Señora de Loreto. Fue allí donde decidí ser como el Señor Cura. Y 10 años después, estaba rezando mi primera misa en la catedral. Estuve dos años más ahí, más o menos. Y después, me mandaron a hacerme cargo del Curato de San Alberto, donde ahí hice muchas cosas. Junto a todas mis feligreses, claro. Incluso acá, en Villa Santa Rosa, seguí haciendo cosas. Y ayudé gestionando subsidios para el Colegio de las Terciarias Dominicas, que se instaló acá en 1895. En el Curato de San Alberto, estuve hasta 1898, en que me nombraron Canónigo de la ciudad de Córdoba. Pero en la capital no duré mucho. Y me volví a Villa del Tránsito, que era la cabecera del Curato. Cuando yo estuve muy viejito, y algo cansado, y también enfermo de lepra, pedí que me dejaran volver a mi Villa Santa Rosa querida, de donde nunca me fui del todo. Porque venía cuando podía a dar misas, a cazar a algún que otro amigo, a bautizar a sus hijos. Así fue que me volví en 1907 en mi pueblo, creo. Aunque en 1906 ya andaba vuelteándolo. Los años siguieron pasando, y yo no me hacía más joven, ¿eh? Por lo cual escribí mi testamento y mi última voluntad. Ya viviendo en la casa de mis papás desde 1907, como ya les conté, pedí que me sepultaran el día que dejara este mundo en el camino del cementerio de Santa Rosa. Pero a medida que me quedaba ciego, y no me podía valer por mí mismo, tuve que volverme a Villa del Tránsito, donde me cuidaba mi hermana Aurora, hasta que me fui con Dios en 1914. Pero no se pongan tristes, nunca me fui del todo. Sigo acá, en Villa Santa Rosa, y en Villa del Tránsito, que hoy lleva mi nombre. Villa Cura Blochero, mis obras están desparramadas por todas las sierras, y por la llanura, y quiero creer que di un muy buen ejemplo de cómo se debe vivir una vida digna y cristiana. Los invito a que conozcan todo lo que les conté con más profundidad en este, mi museo, y en la Villa que me vio crecer y que tanto amo.